y Caravana, baile, luz y sonido del dieciséis al veinte de marzo, con parsas, carros alegóricos, disfraces, y mucha diversión, en Banco, en Banco Regina, Regina, Caravana, baile, luz y sonido, te invita, el honorable ayuntamiento de Banco, y la asociación de equipos de sonidos, y bandas versátiles, no te lo pierdas, sal con tu familia, diviértete, y vive la experiencia, Caravana, baile, luz y sonido, dos mil dieciséis, Banco, tienes que vivirlo. Solois, pero es70, ¿verdad? Gracias por ver el video.